Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os voy a hablar de el ridículo tan grande que hicieron ayer en Sálvame y concretamente lo hizo Jorge Javier Vázquez. No sé si sabéis, imagino que sí, porque ya hemos hablado alguna vez del tema. Carmen Borrego. Carmen Borrego que, bueno, yo os tengo que decir que hay momentos ahora mismo en los que incluso puedo sentir hasta un poco de pena por lo que le están haciendo a esta mujer, pero luego pienso, oye, tú ya te fuiste en su día de Sálvame por lo que te hacían, no solo a ella, sino a su hermana y a toda la familia. Ahora le están volviendo a hacer lo mismo, porque además es día tras día. Ya sabéis, la semana pasada sacaron unos audios y bueno, ahora siguen todavía con eso. No me extraña por la exclusiva que ella ha dado, que más de un colaborador, compañero suyo, le ha dicho es que tú lo haces todo por la pasta, algo que creo que pensamos todos o casi todos. Pero por otro lado, pienso que te están haciendo esto día tras día, pero ahí estás tú, ¿eh? Cada día poniendo la cara y dejando que te hagan todo esto. Así que, oye, como se suele decir, sarna con gusto no pica. Pues bueno, pues ayer otra vez empezaron el programa con Carmen Borrego. Ayer yo creo que no hablaron nada más que de Carmen Borrego y Kiko Hernández. Otra vez con el mismo rollo de si está o no está con ese chico del teatro, pero bueno, han ido un paso más allá y como no, han sacado a relucir a Olga Moreno, que parece que les gusta mucho nombrarla. Y pasaron diferentes cosas, os las voy a ir contando. Primero empezaron el programa, ya os digo, con Carmen Borrego. No sé si sabéis que Jorge Javier Vázquez hace una especie de sección, porque no sé por qué la llaman sección, porque para mí es una tontería bastante grande. Lo llaman ding-dong. Supuestamente iban a ir a casa, digo supuestamente porque ya no tiene nada que ver con lo que en un principio estaban haciendo y dijeron que iban a hacer. Y Jorge Javier Vázquez iba a ir cada día a casa de una persona anónima. No podían ser famosos, algo que ya tampoco están haciendo, ya han ido a casa de famosos, o sea que estos hacen cada día lo que les da la gana, y empezaron yendo a casa de famosos. Creo que fueron a tres casas diferentes, tres, cuatro casas, no fueron a más. Luego aparecieron en una casa de un famoso, como os he dicho, Millán Sacedo, en el que bueno, parece ser que no le cae muy bien Fidel Albiac y bueno, pues le soltó ahí alguna pullita, que fue bastante bueno, la verdad, porque claro, Jorge Javier es de parte de Fidel y de Rocío y Millán pues soltó ahí una como el que no quiere la cosa, pero bueno, se quedó ahí y se fueron a publicidad y no hicieron nada más. Pero bueno, llamó bastante la atención ese comentario que hizo. Pero ¿qué pasó ayer? Que ya me estoy enredando. Pues Jorge Javier ayer en vez de ir a casa de un anónimo o a casa de un famoso, se presentó en la puerta de la tienda de la nuera de Carmen Borrego, algo que yo veo totalmente fuera de lugar, porque están provocando que haya problemas o bien ella en su trabajo, que es su negocio, pero bueno, no deja de ser su trabajo y que la gente o no quiera entrar porque no quiere que la graben. El caso es que le llegaron a cerrar la cortina en la cara, porque se puso con el micro, con la cámara, enfocando para dentro del negocio, que yo creo que no se puede hacer, porque el negocio creo que es un espacio privado en el que hay gente anónima dentro. El negocio es de uñas, hacen tratamientos de uñas, es el negocio de la nuera de Carmen Borrego, hay otra dependienta más o una empleada que está adentro, que es anónima y claro, dentro de ese negocio puede haber gente que no quiere salir en pantalla y tú estás enfocando con la cámara. Bueno, pues cogieron y le cerraron la cortinilla en toda la cara. La verdad es que, oye, se lo ganó. ¿Qué queréis que os diga? Otra de las cosas que hicieron, como no les dejaron entrar dentro del negocio, que era bastante normal, porque es que desde que está pasando esto, están todos los días delante del negocio, que al final, pues la chica va a tener un problema con el negocio, me lo veo venir. Entonces, pues Jorge se puso a meterle el micro a la gente que pasaba, haciéndole preguntas, que era muy bueno, porque cada vez que pasaba alguien que iba con un niño enseguida, no, no, el niño fuera, el niño fuera, el niño fuera. Claro, porque los menores no pueden salir en televisión si no es con un consentimiento firmado, que salió más de uno, también os lo tengo que decir. Claro, normalmente por eso se pixelan, porque no pueden salir menores en pantalla, y menos sin consentimiento. Y claro, pues iba así cada vez que salía un niño, apartando al niño, y hacía preguntas a los adultos. Y llamó bastante la atención, que la mayoría de la gente le decía que no veía Sálvame, que no sabía qué es lo que estaba pasando con Carmen Borrego, que no sabía ni siquiera que ahí trabajaba la nuera de Carmen Borrego, y era un zasca tras otro. Incluso ya una de las últimas, llegó Carmen Borrego, que la estaban enfocando con la cámara, y dijo, madre mía, qué vergüenza que estamos pasando ahora mismo, porque es que no había nadie que dijera, sí, sí, yo os veo, sí, sí, yo sigo todo esto de Carmen Borrego, que la verdad es que ya empieza a ser un poquito pesado. Y hubo una de ellas que le dijo que ella no veía habitualmente Sálvame, y entonces le preguntó si veía Sonsoles. Yo pensé, le tenía que haber dicho que sí, bueno, le dijo que no, pero da igual, en ese momento es cuando ellos se dieron cuenta que están perdiendo mucha audiencia, porque antiguamente, si tú le preguntabas a la gente en la calle, pues casi todos te hubieran contestado que sí que veían Sálvame, porque claro, antes era muy diferente. Otra de las cosas que hicieron para intentar que la audiencia no se vaya, que yo es algo que yo no entiendo, si supuestamente son periodistas, es un programa en el que nos cuentan cosas de salseo del corazón, cosas que están pasando, noticias en general. Yo no entiendo por qué se pegan media tarde con el tema de Carmen Borrego, y luego media tarde con Kiko Hernández, que es donde sacaron a Olga Moreno, que os lo voy a explicar ahora. Claro, ellos sobre las 7 de la tarde tienen que encontrar algo que supuestamente la gente quiera ver, para poder quedarse, y que no hagan zapín, y se vayan con la Sonso. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues hicieron una chapuza. Para mí fue una chapuza en toda regla. La semana pasada, si no lo sabéis, pues Kiko Hernández dijo que ya no tenía amistad con Marta López, que han sido siempre muy, muy buenos amigos, incluso se han ido de vacaciones juntos, y parece ser que ahora están vendiendo, que yo no sé si creérmelo o no, me lo creo un poco por parte de Kiko Hernández, porque la verdad es que es frío como un cubito de hielo, yo creo que este hombre no tiene corazón dentro del pecho, porque impresionante como Marta López lloraba como una magdalena, y él ni se inmutaba. Oye, yo algo que no entiendo. El caso es que están vendiendo ahora de que, bueno, pues Kiko Hernández no quiere nada con Marta, supuestamente, porque os lo pongo así supuestamente, porque os vuelvo a decir que yo no me creo nada de esto, yo creo que es una pantomima, porque incluso ayer en un directo que hizo Diego Arrabal, pues dio en la tecla y dijo, fijaos a qué hora le dio Kiko Hernández el abrazo a Marta López, pues eso, en el horario en el que estaba Son Solesónega, claro, tenían que ir estirando el chicle hasta que, pues, tener esa audiencia. Os explico supuestamente por qué viene este problema entre Marta y Kiko. Él cuenta que cuando Marta iba a ir a Supervivientes, ya sabéis que Marta López estuvo en Supervivientes con Olga Moreno, y la verdad es que son muy buenas amigas después de haber estado juntas en el reality, y Kiko Hernández, pues, parece que no le ha sentado nada bien. Y él, pues, lo pinta como que cuando ella fue a Supervivientes le pidió, pues, su experiencia, que no lo entiendo, porque hace más de 20 años que él estuvo en el reality de Gran Hermano, yo no entiendo tampoco qué experiencia tiene este hombre, porque, a ver, pero bueno, yo lo veo como que era su amigo, y le pidió, pues, un poquito de, bueno, dime más o menos por dónde debo ir, pero bueno, que Marta López también estuvo en Gran Hermano. Sí que es verdad que estuvo poco, porque salió bastante prontito, pero bueno. El caso es que le pidió consejo, y uno de los consejos que Kiko Hernández le dio fue, ya estaba el tema de Rocío Carrasco, no sé si os acordaréis que cuando empezó Supervivientes se habían emitido, creo que, dos episodios de el primer documental, docu-serie de Rocío Carrasco, en el que ponía Antonio David a caer de un burro, y entonces Kiko Hernández le dijo que ella tenía que ser ella misma, que es lo que se suele decir a todos los concursantes que van a un programa de este estilo, y sobre todo que no tocara el tema de Rocío Carrasco, que lo dejara estar, que no hiciera comentarios, porque además estaba Olga Moreno, y otra de las cosas que le dijo es, no le vayas detrás a Olga, dice, y ella le faltó tiempo para hacer todo lo contrario, y es como que, pues a él no le ha gustado nada eso, y claro, pues ya no es su amiga, ya lo ha dicho así claramente, que él con una persona así no quiere nada, yo no lo entiendo, tú no puedes ser amigo de quien seas, no sé, llama bastante la atención, que utilices ese argumento para decir que no quieres nada con una persona con la que has tenido una amistad casi de hermanos durante más de 20 años, a mí me llama mucho la atención, entonces yo no sé si creerme esto, quizá lo están ya preparando desde la semana pasada, que es cuando empezó a salir todo esto, volvieron a tocar el tema de si él está con este actor o no está, bueno, la verdad es que ayer la tarde fue muy difícil de ver, os lo tengo que confesar, pero bueno, pues nada, a ver qué nos cuentan esta tarde, a ver qué se sacan de la manga para intentar tener un poquito de audiencia, ya sabéis, podéis dejarme todos los comentarios que queráis sobre todo esto que os he contado, si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo próximo